En la ciudad todo es filmado. Cámaras de seguridad y cámaras para controlar el tránsito. Teléfonos que captan sucesos inesperados. Selfies. 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 El nuevo sistema de visualización ciudadana de caídos en cámara registra únicamente acontecimientos absurdos, personajes exacerbados y segmentos y recortes que hasta ahora resultaban invisibles. Entre todos trazan una sátira grotesca sobre la condición humana y la imposibilidad de comunicación. Cocina Extrema. El vanagloriado chef Frank Molmon nos deslumbra con sus creaciones. Mi nombre es Frank. Este es el primer capítulo de Más que Chef. Los que sueñan son ustedes. Yo vivo. Ustedes me ven. Esto recién empieza. Esto es Más que Chef. Más que Chef. Soy pedicura y me pareció que se parecía un montón a esto de cocinar. Hay que amasarlos y darles la formita. Yo soy de Zildapolié. A la gente le gusta probar con distra cosa, no solo con azúcar. ¿Por qué no probar otras cosas? Yo nací en Argentina. Vine muy chiquito para acá. Por eso no tengo acento. Ya de chiquito me gustaba mucho jugar al tenis. No me quería presentar. La verdad que no me quería presentar. El programa fue... Yo me da un poco de vergüenza, ¿viste? Ellos van a competir entre sí. Uno solo se va a quedar. Lo voy a transformar. ¿Para qué? Para que sea el primer Más que Chef. Se va a transformar en un monstruo. Voy a trabajar sus manos, su mente y sobre todo su cuerpo. Haceme el favor, perfumate. Ponete bastante, ¿eh? Lindo, ¿eh? Sí. ¿No ves que no entendiste nada? El jurado, yo solo. No preciso a nadie más. Yo soy Frank Molmon. Ustedes no. ¡Bás que Chef! Ninguno va a poder hacer nada. Esto es toda una mentira. Ellos no tienen idea qué vienen a hacer acá. Vienen porque sí, porque les gusta. Les gusta un ratito de tele. Pobre gente. ¿Está bien? ¿Lo que dije? Sí. Contanos, ¿qué hiciste? Papas no sé. Le puse patitas multicolor. No me cuentes más. Vos eras pedícula, ¿no? Sí. ¿Ves? Te puse patitas acá para... Perfecto. Poneme las papas entre los dedos, haceme el favor. Y cantá una canción. ¿Cómo era? Se fue poniendo negro el sol. Como siento... ¿Ves cómo se va cocinando? Tengo hongos. Ah. Estoy siempre de botas. No importa, yo estoy acostumbrada a trabajar con todo tipo de pies. ¿Es una papa? Pasátela por el diente, ¿eh? Eso. Cocinar ha cocinado cualquiera. Cociné mi madre, cocinó yo. Imaginate. La verdad me haces reír pila. Está buenísimo. Bueno, llévate las patitas y ¿sabes qué? No vengas nunca más. Andate. No tiene esa capacidad. Pobre gente, ¿no? ¿Me ayudás que estoy con artrosis? Te agradezco. Más que chef. Vos te vacas porque vino a probar otras cosas, ¿no? Y bueno, la verdad que quedó muy rica. La gente la anda probando y la... El ma... No expliques. Bueno, este es un plato que es representativo allá de Cilda Políaca. Y todos lo hacemos los domingos. Olor, nada más desagradable. La... Le faltó tres segundos de hervir. Olé la zanahoria. ¿Qué animal hiciste? Eso es vaca. Olélo junto. ¿Sentiste? ¿Qué sentiste? Olor a huevo y zanahoria. ¿Qué? ¿No le gustó? No... No vine porque dije porque no. Y si tú os puedes cocinar, yo también, ¿no? No captás la esencia de la cocina. No tendrías que estar acá. Poner asado en el horno lo hacen todos. Pero comer un hueso o chuparlo, solo yo. ¿Me voy entonces? Sí. Andá rascándote la nariz. ¿Cuántos kilómetros son? ¡Más que chef! ¡Silencio! ¡Acción! ¿Qué cocinaste? ¿Me podés explicar qué es esto? Haceme el favor. Bueno, hoy te presento una empanada de arco iris. Yo no me voy a probar esto ni loco. Pesan un kilo cada empanada. Tenés que tomarte ocho litros de agua para bajarla. Lo vas a probar, ¿verdad? Pastillitas adentro, abrí la boca. Toda. Eso es. Andate. Andá a tu casa. ¿De qué te reís? ¿Algo de lo que dije te parece gracioso? ¡Más que chef! Hablo porque tengo boca. En el lugar menos pensado se desata otro programa de debates. Que aporta... ¡Show! Muy buenas tardes, amigas y amigos. Otra edición de Hablo porque tengo boca. El tema de hoy. Los servicios en Uruguay. Una debilidad endémica. Nos están haciendo un favor. Es una obligación. Que te atiendan bien en un taxi o en un bar. Es una utopía. ¿Qué tal? Tráenos unos cafés, por favor. Y quedate que vas a participar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a nuestro panel de hoy. Muy bien. Acá. A mí me gustaría empezar el debate, si se puede. Tengo una opinión muy formada porque estuve leyendo algunos reportes de la Universidad de Oxford donde dice que los servicios en realidad son directamente proporcionales a la estructura de la clase media de un país. Eso significa que nuestra clase media está mal. Por eso los servicios están mal. Lo que hay que arreglar es la clase media. Pero ahí está el meollo del asunto. Gracias. Yo no tenía nada de lo que dijo. Quiero contar algo personal que me pasó. Y es que, bueno, fui a un hotel y resulta que tiene que quedar en el anonimato, ¿entendés? Y acá no podías porque tenías que pasar por una recepción. Y a mí me pareció que eso no estaba bueno. A mí igual no me importa porque no tengo nada que ocultar, no tengo nada que mentir, no tengo nada que... Que nada. La pregunta es, ¿qué es un servicio sino que el reflejo de lo que somos? Hay un estudio de la Universidad de Yugoslavia que dice que todos somos lo que queremos ser. ¿Qué quieres ser? Sos. Porque me estás considerando la gente que capaz está dando un buen servicio. ¿Qué quería? ¿Qué quería? Ampliar el tema de la milanesa. ¿Te comés una milanesa o no? ¿Te comés si no me dicen dos panes? Si estoy mejorando el servicio, tienes que ser una sola milanesa. ¿Entendés? Discúlpeme, ¿qué es un desarrollo de desayuno intercontinental? Yo quiero una milanesa de panes. ¿Tenemos desayuno intercontinental o merienda? Intercontinental. Una vez, una vez, una vez, una vez. Perfecto. Y se ha dimensión del Estado. Burocracia igual gestión pública. ¿Qué pasa con eso, no? Porque el Estado somos todos. Una vez fui a Rocha y quería helado de limón. Y me dijeron, si te doy el helado de limón, me quedo sin helado de limón. No, me vas a salir poco en leña. Dame leña. Es la última que me queda. Y bueno, dámela. No, me voy a querer decir leña. Atrác. Uy, atrác. Tranquilo. La pregunta también para hacerse es, ¿en qué Estado estás a la hora de ofrecer un servicio? ¿Cómo me gustaría estar contigo en este Estado, en el presente? Bueno. Yo una vez quise trabajar en el Estado, me postulé. Y no quedé. No quedé. Tal vez porque se cayó el sistema. Porque hay un estudio de la Universidad de Boston que dice que... ¿Por qué no te ponés del lugar de la gente que está intentando que el sistema funcione, no? ¿Cuánta gente está trabajando para que el sistema funcione? Los del baby call. Es una ley de Murphy también. Pará, con las letras del abecedario, vamos. ¿Qué les parece? Antes, empiezo con la... Antes que nada decir que conocí a Murphy. Y él decía que no solamente no le gustaba cómo se aplicaban sus leyes. Básico, muy básico, básico, muy básico, muy básico. ¿Cuándo es el momento que ya puedo hablar un poco de mí, de mi persona? Porque a mí me dijeron que estaba bueno. No, este... Daniel Grotowski dijo en su libro del consumidor promedio que cada uno consume en su vida 6 kilos y medio de frutillas. Estoy yo en condiciones de opinar, ¿puedo hablar algo? Por supuesto. En mi pueblo se nos manejamos mucho con el trueque. En mi pueblo es un pueblo increíble. No sé, nada que ver a lo que viven ustedes acá. Solo vos preguntas. ¿What? ¿Quieres, en serio? ¿Cuándo fue la última vez que consumieron de verdad un servicio? ¿Alguna vez leyeron los estudios de las universidades? Si te seduzco. ¿Estás dando un servicio o no lo estás dando a mí? ¿Puedo ir y venir? Literales. La vida al pie de la letra. ¡No llamame, por favor! ¡Llamame! ¡Estoy acá para recibir tu llamado! ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Acá estoy! ¡No te dejo el celular! ¡Lo perdí! ¡No sé dónde está! 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 ¿Estamos? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Pat. Y yo soy Blue. Yo soy Pat. Y yo soy Blue. Yo soy Pat. Yo soy Blue. Yo soy Pat. Yo soy Blue. Y juntas somos Blue Patna. Hoy vamos a hacer un video para vos que nos estás mirando y nos estás siguiendo. ¿Puedes seguirnos acá? Acá y acá. Y acá. ¡Mirá! Una estrella. Escuchá. Pará. No te olvides de poner me gusta si te gusta. Y de compartirlo en todas tus redes. Porque queremos batir el récord nacional de vistas en YouTube. Así que dependemos de vos, de vos y de vos. Vamos a contarles a todos nuestros seguidores dónde estuvimos estos tres días que no hicimos ni un solo video. Los extrañamos horrores. Bueno, no hicimos ningún video porque nos fuimos a Punta con un grupo que si vos querés también podés ir con nosotras a Punta o a otro destino porque nos podés llamar y llevar en tu propio omnibus y nosotras vamos y estamos contigo. Así que si querés, entras en la web, te anotas y vas a tener la posibilidad de viajar con Blue y Pat a Punta. Y bueno, parece que año que viene a Bariloche se comenta. Barilo, 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 se van a Barilo, Barilo, Barilo. ¿Quién es? Se van a... Tengo una capucha que es de pelo, que está unida a todo este chaleco que es perfecta para Bariloche. Sí, pero queremos decirles a todos nuestros seguidores que usamos solamente cosas sintéticas porque le decimos no al maltrato animal. Música seria. Una foca desfalleciente. La resucita. Si te gustó ponés corazones. Claro. Comentá, comentá, empezá a comentar. Carita contenta, carita contenta. Cuando nos comentes todo te vamos a decir que este va a ser un video súper especial y re largo porque odiamos... We hate. We hate. Odiamos fallarles a nuestros seguidores. Así que hoy, video largo. ¿Qué? Hoy vamos a hacer un video que me parece que le... Hagamos otra cosa. En lo que escámonos, vamos a cambiar el plan. Soltamos lo que teníamos, agarramos un plan nuevo. Porque creo que es un día de... Bedroom tour. What? O tour de cuarto. Un bedroom tour es para que vos conozcas todas las cosas que nosotras tenemos en nuestro cuarto. Bueno, en el cuarto de ella, que yo estoy pila de tiempo acá. Y sepas todo lo que tenemos. Para, para, para. Es tu cuarto también. Momento tierno. Momento tierno. Si te gustó, ponés corazones. Claro. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos por... La cabezona. Bueno, la cabezona la trajimos cuando nos conocimos, que fue en un viaje que nuestros padres fueron a Nueva York. Ahí hicimos tremenda conexión. Estábamos en el mismo hotel, no podíamos creerlo. En la piscina nos encontramos y hicimos como enseguida dijimos... ¿What? ¿What? Si te gustó, ponés corazones. Claro. Y desde ahí tenemos a la cabezona, que le podés poner diferentes tipos de peluca y admite diferentes tipos de maquillaje. Exacto. Le podés poner lentes también. Le podés poner lo que quieras. Lo que tenés que hacer es ir a Nueva York, caminar por Times Square y ahí buscar una tiendita Rediver, que ¿cómo se llamaba? Amazing Store. Amazing Store. Está en Times Square. Nada, está ahí a pasitos, de donde pasa todo. Y te recomendamos que si no es de Nueva York, no la tengas. No. We hate. We hate. No está bueno. No está bueno. Porque hay imitaciones acá y no está bueno porque la calidad no es la misma. No es la misma. Vimos un lugar donde había cosas así parecidas. ¡Horror! Cara de vómito. ¡Impostor! Y nos fuimos caminando. ¿What? No sé qué. Impostor. ¿Lo qué? Entonces me fuiste y le dijiste, sí, impostor, porque yo fui a Nueva York de verdad. Y entonces yo le dije, es cierto. Nosotros recomendamos siempre tener en el cuarto algún tipo de accesorio que te puedas poner fácilmente cuando te despertás para ir al liceo. Por ejemplo, esto que es una brillantina, ¿ves? Es purpurina. Dejá de decirle brillantina a la purpurina porque confundís a los chicos. Y no está bueno. Si te ponés brillantina, Si tenés purpurina, Y esto tiene acá como unos agujeritos, no sé si se ve. ¿Los ves? Como con lo que la empleada le pones a la comida y eso, igual. Chic, chic, chic. Chic, chic, chic. Chic, chic, chic. Chic, chic, chic. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No te excedas. Les decimos no al exceso y también le decimos que un estampado es suficiente. Y nunca es suficiente sombra azul. No al maltrato animal. Estamos en una campaña que podés ver acá. Nuestro hashtag, Las mallenas son buenas. O hashtag, No mueran, foquis. Y estamos juntando plata y juntando fondos para hacernos nosotras dos una ropa. Una ropa que va a ser... ¡Marce! ¡Marce, si nos estás mirando, te re bancamos! Te seguimos, ¿eh? Te súper seguimos. No hemos podido ser vegetarianas todavía, pero estamos ahí. Pero sí con el tema de toda la ropa, el compromiso, la lucha social. Así que vamos a sacar nuestra línea de ropa Blue Pat, que va a ser toda ropa sintética, toda esa ropa que se prende fuego, pero que no le hace mal a los animales. Hicimos un Instagram en vivo sobre los olores en los pies. ¡Qué asco! Ay, ¿tu hermano? ¡Qué asco! Dios mío. Horrible. Un zapato lo limos. Radical. Si quieren que chupemos el zapato, pongan acá y si llegamos a los 100.000 comentarios, lo chupamos. Y nos vamos bailando. Despacito. Despacito. Suave, suavecito. Despacito, pasito. Tengo un despacito. Cuando tiene un menudo y quiero un casito. Tengo un hambre. Dale like, suscríbete y no te olvides. ¿Qué sos? Despacito. Suave, suavecito. Pasito, pasito. Ay, tu hermano. Literales. La vida al pie de la letra. Sí, sí. Andá nomás. ¿Y sabés qué? No vengan nunca más porque no se te puede pedir. Ni un pancho se te puede pedir. Ni un fideo, ni un caperetini se te puede pedir. ¡Se me fue la olla! Hablo porque tengo boca. En el lugar menos pensado se desata otro programa de debates que aporta... ¡Show! La delgada línea entre ser servicial y servir, ¿no? ¿Y puedo agregar algo? Sí, claro. Ser viril. Ser bien viril a la hora de ofrecer un servicio. Porque cuando uno ofrece... Yo quiero decir que para conocer la diferencia entre el servicial servil y otras palabras, simplemente debería mostrar un diccionario. Menos. Traer un librito. Menos. Traer una palabra. Menos. No traigan nada. Menos. A mí me da muchísimo placer servir. Me gusta. Me detesto con todo mi corazón. No me gusta. Soy un mapache. Este pan es de la panadería de Gloria. De la esquina acá de Cerro Largo, Paisandú. Más. Es de Brasil el pan. Más. Es de Australia. Yo creo que te puedo dar una opinión de todo esto. Por favor. Que me parece que el uruguayo es por naturaleza un servil. Más. 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 Y nos escribe Popi por acá. Dice. No puede ser lo malos que son los servicios en Uruguay. Para conseguir marihuana recorrí 20 farmacias. Opa, decidida Popi. Nos escribe Mariano desde Argentina. Uruguay. ¿Uno de los países donde mejor se come? Hay poca variedad. La atención es muy mala y los precios son desorbitantes. La pedrera es más caro que Ibiza y Punta del Este es Mónaco. Basta. Mariano, estoy con vos. Juancho Surubí por Facebook nos dice. Me tomé un taxi y como era un viaje corto el tipo me bajó al grito de cornudo a caminar un poco. Yo le contesté. Are you talking to me? Le di un golpetazo a la puerta y salí corriendo. Muy bueno. Me encantó Juancho tu historia. Bien. Vamos a comer los en serie. Vamos a comer los en serie porque me gustaría comer los en serie. Sí, claro. Para el turista, por ejemplo, ¿no? Esa cosa de que se van a apuntar el diablo. Droga. El turista, droga. Dos croquetas de Siri. Una birra, 3 mil pesos. ¿Qué pasa con el turismo en el Uruguay? Está perfecto. Los precios y los ambicios. Está perfecto porque hay estudios que dicen que los países viven de los turistas. Está bien que venga el turista y los fajemos. ¿A qué viene? ¿Qué vayas a otro lado? Me voy a desnudar. Me voy a desnudar. ¿Por qué? Cuando dentro de pocos minutos me voy a desnudar. Sigo admirando que me voy a desnudar. Me encanta. Hay estudios que comprueban que cuando uno paga más cree que es un privilegiado porque está en un lugar de privilegio. Vuelven. Recuerdo la séptima vez que fui a Nueva York y pedí una cerveza y me la cobraron 250 dólares. Y la pagué sin dudarlo porque el lugar lo ameritaba. La pregunta no es el precio, la pregunta es... En cámara lenta. Cuidado con ese moco. El mozo de mmm, 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 nos cuenta. Hola, yo si los clientes se pasan de vivos, les escupo el plato o les pego mocos. Basta. Esto lo escribieron ustedes. ¿Cómo me van a aportar? ¿No hay un filtro? ¿Alguien que filtre acá los mensajitos? Rubén o Rubén nos dice, soy empleado público. La gente molesta. Para mí es como si fueran invisibles. Hasta que no hay una gran fila, yo no los atiendo. Bárbaro. Espectacular. Y por último, Juan Gil Ponce de Leopardo nos dice, bajen el costo del Estado, moquis. Y como siempre, este segmento fue auspiciado por Sindicato de la Bebida Alcohólica, nada en vano, todo en vino. Solo voy con mi pena, solo va mi condena, porque tengo boca. Hoy es mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande babilón, vencer el clandestino. Uber Sons, temeroso conductor de una empresa privada de transporte de pasajeros, trata de salvarse de la pesada sistematizada. No, ya estoy terminando, sí. No, estoy esperando a una clienta, último viaje y está. No, está medio quieto y prefiero irme para casa, tranqui, porque viste, está lleno de patotas que si te agarran, están en todos lados, te agarran, te matan. ¿Para qué vienen para acá? Te llamo, te llamo... No, 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 tranqui, tranqui, estoy esperando a mi hermana, no se preocupen, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Están locos? No, 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 les juro que no soy, estoy esperando a mi hermana, estoy esperando a mi hermana de verdad. Se pueden caer y comprobarlo, no pasa nada. Martín. Sí, sí, Martín me dice tincho a veces, no, pero decíles que son mi hermana, decíles que son mi hermana, decíles que son mi hermana. Chicos, dice el chofer de la empresa que soy la hermana, que le decía que soy la hermana. No, no, me está matando, no, no, chicos, no. Literales, la vida al pie de la letra. A ver, así lo suena, así lo suena. Ah, sí, se me hizo. Sí, lo suena, 75F, claro, uno toma uno. ¿Somos todos laburantes o no? ¿Somos todos laburantes? Papá, vos entendés, vos tenés tassímetro también. ¿Voy a la situación? Y viene la clienta, que dice acá, estaba cortando fiamble, le digo, ¿cómo no me van a interrumpir? No, es que me compré una máquina y estuve siete días sin no poder tener boliche. Yo el otro día, ¿sabés cuánto estuve? Dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, y ¿sabés qué? Estaba cerrado por reforma, nunca me enteré. Ah, te tiraste ahí para acá. Te tiraste ahí toda la noche como re loco. Bueno, yo fui a la fiesta de la cerveza y parece que no era. Fui a Salto, era para el Santu. Y le dije, claro, le dije, hacemela, le dije, haceme la fiesta de la cerveza, le digo, ¿sabés dónde vengo yo? ¿Vos cómo andás vos? Espera, yo todo bien, vos todo bien, ¿cómo te la fría? Todo bien, todo bien. El otro día estábamos acá y estaba con Walter, ¿viste? Le comenté la máquina. ¿La fiambran? La fiambran. Sí, 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 yo agarro la empanada grande esa, ¿viste? Y le meto los laburantes o no? Sí, la fiambran. La que vino la otra vez fue la mina de la bujía, ¿viste? Sí, la mina de la bujía. Sí, la que tenía problema con la bujía, ¿viste? Ah, de acuerdo. Y le dije que se fuera, se fuera, ¿viste? Y después la llamé por teléfono y mirá lo que me hizo. ¿Qué te hizo? Me cortó el teléfono. Vamos a jugar. Sí, mirá. Ah. Me están obligando a hacer esto, ¿viste? Yo digo, no es lo que quiero, vos me entendés. Pero pará, la cosa es... ¿Quién escribe acá? ¿Qué es eso? ¿Quién escribe esto? Acá somos todos laburantes. Son laburantes, pero no me vas a hacer esto, vos me entendés. Me está tomando el pilo. Me está tomando el pilo. Podría estar arreglando una tuerca o algo y me está sacando tiempo. Vamos a laburar todos juntos, ¿no? Ya. Somos un equipo o no somos un equipo. Eh, somos un equipo. Somos un equipo o no somos un equipo. Somos un equipo o no somos un equipo. ¿Sabés lo que pasa? Al final no terminás pelando a nosotros. No me metes el peso tampoco. No me metes el peso tampoco. No me metes el peso tampoco. No terminamos pelando a nosotros para ocupar. ¿Quién escribe esto? ¿No crees? Ah, estamos gordas y hambre, eh. Yo, yo. Así llega el 2, 3, 5. Vos llamalo como quieras, eh. Esto es música y punto. La nutria se adelanta, va marcando el compás. Abriendo la cancha, los que vienen detrás. Venite con tu jazz. Flamenco rumbo plena. Deja quieta la etiqueta. Ey, gozalo como suena. Vos te escuchás. ¿De qué color es tu sangre? Cita rosa, su prosa. Esta va por mi padre. Fumando, escuchando, son cubanos. Haceré. Al borde del océano entonamos un reggae. Traigo soul, salsa, pa' que bailes descalza. Cultura de los barrios, se picó la comparsa. Dinero es necesario, pero estamos por la music. ¿Quieren que toque gratis con todo lo que puse? Ja, ja. Mi tinta funky fluye. Por los que no están, pero brillan sus luces. Yo quiero un festival, no un funeral pa' mi muerte. Música de vida. El rap crece fuerte. Hey, hey, hey. Esto es música y punto. El género da igual que nos siga todo el mundo. Muévanse. Vamos libres de fronteras. Amamos lo que hacemos. Vos llámalo como quieras. Hey, hey, hey. Trajimos el sabor. La gente que lo siente es la que mueve el motor. Es la que mueve el motor. Ya saben que... Un, dos, tres, cinco. At the music.